Mi querido farandulero, nos encontramos con Reinaldo Vázquez, cronista de espectáculo. Luego de las declaraciones de Nebraska, Caputi, aseverando que un programa de farándula en el que usted iba a salir con ella, no habría salido por ella, sino por ti. Bueno, solamente me queda reír, no puedo hablar en contra de Nebraska, primero porque es una mujer, en segundo lugar porque todo el Ecuador y todos los que la conocen y los que no la conocen, saben las condiciones en las que se encuentra ahorita y no podemos hacerle en el árbol caído. Es más, Cristian, a ti te consta, tú ibas a ser también parte de aquel programa y acordémonos que cuando ella estaba por salir, ella desapareció, ella desapareció y la segunda vez no solo que desapareció, sino que la metieron, estuvo detenida, la metieron presa, estuvo detenida, la metieron presa, porque él es conviviente porque la acusó de un robo. Y definitivamente, no solamente los oficientes, sino que ya nadie podía creer en ella, o sea, porque no era una persona con la que podías constar una labor para trabajar, o sea, alguien que esté contigo pregnemente, sino que alguien que estaba hoy día bien, al otro día no estaba, después tampoco, pasaba una semana no aparecidas, a la otra semana aparecidas como que nada, entonces, nada que ver. ¿Ese programa no habría salido por Nebraja Caputi? No, pero eso no solo lo hacen ante el Franturero, ante la gente de todas, toda la gente que estuvo atrás de la producción de ese programa, sabemos que esa fue la razón, porque se la tomó a ella porque en ese momento era la chica escándalo que regresaba y que iba a generar interés en verla, ¿no? Una chica que había pasado por un mal momento y que regresaba y que de pronto todos querían verla en una faceta como una muchacha ya trabajadora, a nosotros acá se le dio todo, se le dio desde un cambio de look, se le dio ropa, se le dio asesoría, estaba bonita, inclusive pequeñas clases de edición, porque si ustedes se fijan, parece que ya el sistema neurolingüístico de ella está como que un poco sedado siempre, y ya no hablaba, o sea, siempre hablaba con un cierto dedito como que bla, así o algo así, entonces se la asesoró en ese aspecto. ¿Qué le podrías manifestar a Nebraja Caputi, que sin duda podría estar viendo esta noche? Te dejes ayudar, que hay mucha gente que te queremos ayudar, no solamente como la gente piensa que sí, que vamos a revistarte, no, sino ayudarte en todos los aspectos, ¿no? Darte un abrazo, inclusive, que de pronto a veces uno necesita desde un abrazo hasta un medio, hasta cariño, hasta ver de qué manera te causamos para que vuelvas de pronto a trabajar y no estés necesitando de ningún marido y nada, sino que te valgas por ti mismo. Para Paranduleros, Cristian Albán.